Desde el colectivo de autos convocados a nivel nacional y precisamente el que represento yo acá en la provincia de Córdoba no se ha tomado de la mejor manera, en principio porque son medidas absolutamente electoralistas dentro de las cuales ya estamos acostumbrados porque esta es la tercera modificación que supuestamente van a hacer pero nunca llega ni a los estrados de un decreto de necesidad y urgencia ni tampoco llega el Congreso de la Nación en forma de ley. Son un parche a la situación puntual, concisa y concreta de más de 130.000 créditos hipotecarios que ven día a día actualizar con un índice de inflación el capital que sube y sube y sube y sube. ¿Qué rechazan puntualmente de estos anuncios? En primer lugar, desde el colectivo jamás hemos solicitado un subsidio. Lo que nosotros estamos solicitando es tener un diálogo abierto entre todas las partes y solucionar este marco indexatorio que es absolutamente ilegal. ¿Estos anuncios incluyen a todos los beneficiarios UBA? No, muy buena tu pregunta. No incluyen a todos los beneficiarios, solamente a los beneficiarios de crédito UBA, excluyen los de Procrear en cualquiera de sus medidas, incluyendo los Procrear UBA y excluye todo lo que es el marco solamente para construcción o para refacción. Solamente están ingresados los que han adquirido tomadores de crédito UBA solamente para adquisición. Estamos hablando de un periodo que va de octubre de 2018 hasta ahora. Diciembre del 2019, exactamente. Son 15 meses de los cuales se han excluido también los meses más importantes de inflación y de corridas de dólar que son a partir de abril del 2018 hasta septiembre del 2018. O sea que el rango que cubre supuestamente este seguro es muy temporal, es exiguo. Y los puntos principales del anuncio es un seguro, una especie de seguro para los tomadores de créditos UBA para adquisición que estén exceptuados del Procrear, que no supere los 120.000 UBA el crédito y que su valor supere la diferencia entre el SER y el índice de paración salarial. Hay que sumarle el 10% y a eso que le dé más del 10% es lo que cubre seguro. Nada. Gracias.